Buenas noches, damas y caballeros. Sean todos ustedes bienvenidos a este gran circo del horror. ¡Vengo, vengo! ¡Venamos tu cabeza! ¡Alido! ¡Muérdalo, venido! ¡Haz con oro en el horror! ¡Sorpresa! Área 66, Asylum, Escape Zombie, Payasos Siniestros, La Última Función, Momias, Rituales, Bosque, La Ruta, Caníbal. Los Polinesios, La Casa Maldita, La Morga Abandonada y Verdugos. Son las atracciones que harán pasar un escalofriante y terrorífico momento a quienes visiten el parque de diversiones Six Flags en los próximos días. La séptima edición del Festival del Terror 2018 prepara sorpresas de miedo y adrenalina que prometen hacer vivir una experiencia inolvidable. ¡Muérdalo de mi especie! ¡Sus gobiernos! Además, habrá cuatro zonas de miedo que causarán escalofrío como lo son Hombres Sin Rostro, en la que seres rondarán por el pueblo vaquero. Zombie War, donde soldados de la Segunda Guerra Mundial retornarán en calidad de muertos vivientes. Psychotic Killers, en donde un grupo de payasos estarán fuera de control esperando el momento justo para atacar. Y La Purga, en la que en una sola noche todo está permitido. No hay límites ni reglas. Nadie tendrá consideración. Con información de Verónica Torres Lizana, en imágenes de Eric Gómez, Notimex.